La vitrina turística de Anato es el evento turístico más importante de Suramérica. Aquí cientos de expositores y más de 17 mil visitantes vienen a darse cita con el turismo para conocer diferentes lugares de Colombia y muchísimos destinos mundiales. Y uno de esos destinos que se está estrenando en la feria turística, en la vitrina turística de Anato es Indonesia, un gran país que tiene mucho que ofrecer. Son cerca de 17 mil islas en donde ustedes van a encontrar cualquier cantidad de actividades para la familia, para los amantes de los deportes extremos, a la gente que le encantan los volcanes y culturas vivas, pues ese va a ser un lugar maravilloso. Yo les quiero recomendar a todos visitar el stand de Indonesia para que se convenzan de todas las maravillas que tiene este hermoso país. Y si no pueden venir a la feria de Anato, simplemente busquen información sobre este destino porque sé que les va a encantar. Entonces, yo estoy muy, muy encantado por decir a todos, especialmente a los colombianos, que vengan a Indonesia como Indonesia tiene mucho que ofrecer. Podemos ofrecer culturas, podemos ofrecer selectas de comida, podemos ofrecer sport, podemos ofrecer muy, muy, muy gente. Así que por favor, considera que vengan a Indonesia porque, como dije, es muy longe, pero el viaje será worth. Tras tres días de comercialización de servicios turísticos con las principales autoridades de la industria y delegaciones de los cerca de 40 destinos internacionales y todas las regiones de colombia la vitrina turística de anato cerró satisfactoriamente bueno para todos mis amigos de aquí colombianos y de todo el mundo creo que algo bien interesante de méxico es que lo hemos conocido a través de sus canciones para todos es muy común cantar sigo siendo el rey o un si nos dejan algo por ahí entonces este gran cantautor nació en dolores hidalgo guanajuato se llama josé alfredo jiménez y creo que a partir de aquí podemos iniciar una referencia de este méxico lleno de cosas lleno de colorido lleno de música lleno de tradición pero sin embargo lleno también de gente auténtica y de destinos que tienen muchos diferenciadores uno de ellos es guanajuato el estado de guanajuato que está en el centro de méxico a sólo 45 minutos en vuelo desde la ciudad de méxico a 2 horas 20 desde cancún a 1 hora 40 de los cabos a una hora de vallarta y si lo prefieran hacer por tierra tenemos solamente cinco horas en un bus que va por las mejores carreteras de méxico que llegarán a este destino que decimos que es el destino cultural de méxico y que estoy seguro que los va a enamorar con toda su riqueza turística cultural y de su gente bueno oaxaca es un destino único porque tiene todo en un solo estado entiendes desde la ciudad de oaxaca que encuentras todo lo que es cultura tradición folclor tienes la parte de la gastronomía que es de las mejores de todo el país tienes la parte de mezcal tienes la ruta caminos de mezcal que llegas desde yerbelagua que es hay dos cascadas patrificadas en el mundo una está en oaxaca y de ahí caminas unos 15 minutos y encuentras la zona arqueológica de mitla sigues en tu transcurso y encuentras toda la parte de palenques para desgustar el mezcal saber cómo se elabora encuentras artesanías como ustedes pueden ver somos mucho de textiles teotitlán del valle que son tapetes iglesias el árbol del tule que es el árbol más longevo que hay bueno y la ciudad de oaxaca es un patrimonio de la humanidad con su centro histórico maravilloso donde vas a encontrar 14 museos dentro del centro histórico siempre hay exposiciones siempre hay cosas que hacer los mercados son mercados vivos que ya no existen en muchos lados tienes experiencias únicas como cocinar con un gran chef como ir con la cocina tradicional de hacer mole o un tamal de mole y de ahí bueno te puedes trasladar a lo que es la riviera oaxaqueña no que es la parte de la costa que son destinos como son porto escondido y huatulco cada quien con su propia personalidad porto escondido es el tercer lugar más importante en el surf a nivel internacional sus hoteles no son muy grandes son pequeños de altura también mediana por el mismo tiempo el mismo tema de las olas pero es un lugar muy relajado con playas impresionantes los mejores atrasales del mundo los puedes ver tu en porto escondido y de ahí te sigues por toda la parte de las playas que encuentras puerto ángel cipolite masunte llegas a puerto aguatulco que es un destino planificado por fonatur está muy bien hecho con hoteles grandes de gran turismo y eso sobre todo es un destino sustentable invitamos cordialmente que vayan a cancún a que disfruten del paradiso cancún que es un hotel extraordinario con todas las facilidades tanto para familias para para parejas para hacer un matrimonio una boda y que está muy cerca del aeropuerto muy cerca de las zonas de entretenimiento principales de cancún y donde los esperamos realmente próximamente en su casa en el paradiso cancún la verdad que el personal es maravilloso lima es divino es un país que realmente posee una de las siete maravillas del mundo que son que es machu pichu mientras se queden en un meliá ganarán nada más que tenemos un personal que vive para nuestros huéspedes y realmente que el peruano en sí tiene un corazón y una calidad innata para para el servicio y sobre todo para la hospitalidad gran reserve es el último hotel que ha abierto meliá hotel internacional en república dominicana y es el hotel de mayor lujo es el cubre el segmento de mayor lujo que tiene ahora mismo la compañía tanto en república dominicana como en el continente americano realmente si quieres ir como si fuera en business class pero dentro de un hotel espacio lujo buena comida buena bebida vengan a la república dominicana y vengan sobre todo a gran reserva bueno meliana sovitz es un hotel maravilloso de 694 habitaciones que se encuentra en la parte norte de naso a 15 minutos solamente del aeropuerto es un destino que no hay que pasar por miami para o por eeuu para llegar a las bahamas a través de panamá son dos horas de vuelo con copa airlines por ejemplo son cuatro vuelos semanales y lo más importante es que no se necesita visa para entrar a las bahamas da igual la nacionalidad colombiano de donde sea y eso es una ventaja que está muy cerca de destino como colombia pero además que no tienes la preocupación de buscar un visado para para entrar a las bahamas lo más bonito de llamas es esto su gente es muy hospitalaria en las playas son maravillosas yo creo que es muy importante cuando uno viaja a las bahamas que no se quede tal vez en naso que hay las las islas que conforman las bahamas que están muy cerca en barco a una hora se puede visitar ex suma abaco el utra y son islas paradisíacas yo que he trabajado en los destinos caribeños no he visto algo en mi vida algo que te impacta porque en alta mar es el fondo del mar o sea desde el agua tan clara en vez delfines tortugas todo tipo de especies de peces puedes bucear con disco tiburones muy cerca del hotel con lo cual bueno hace que sea unas vacaciones que todas yo supongo no las olvidarás en la vida el viceministro de turismo juan pablo franqui destacó el próximo lanzamiento de la línea de crédito para promover el turismo en las temporadas bajas igualmente resaltó la importancia de las agencias de viajes en la nueva campaña del gobierno yo voy con la que se busca incentivar a los colombianos para que realicen más viajes al interior del país en este 2019 venimos explorando la oportunidad de darle una gran noticia a colombia en compañía del gobierno nacional y de todos estos entes que están apoyando el turismo a finales de año traer colombia va a llegar a un sitio que va a ser conocido mundialmente precisamente unas cadenas de televisión internacionales hoy nos están contactando porque quieren llegar a estos sitios donde todo el país ha querido estar y es una noticia que se la daremos a conocer por travesías eso se lo prometo los invito a que conozcan el país a que rompamos paradigmas a que acortemos los tiempos en una cadena montañosa en un helicóptero que es el concepto que rompió para américa latina el turismo aspiracional es un conjunto tal vez de entender que el país está haciendo una transición en turismo donde tenemos que tener productos en cadena y así mismo las personas que están ayudando empujando desde el punto de vista gobierno desde el punto de vista la empresa privada todos tenemos que darnos la mano para que el producto ganador sea el destino colombia se logra con relaciones se logra cada vez que hay la oportunidad de hablar con las personas decirle cómo se maneja un mapa de procesos en turismo que es algo que tiene que alcanzar el país para que a nosotros nos tengan en cuenta estos turismos de alto nivel en el mundo entero para que nos visiten en colombia estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos hubo un incremento del 6% en el número de visitantes profesionales a la feria este año más de 38 mil 500 dijeron presente en el evento de turismo más importante de colombia estas fueron las palabras que resaltó paula cortes calle presidente ejecutiva de anato felicitaciones yo creo que nunca se ha hecho algo así en nuestro país no existe alguien que se haya digamos arriesgado a hacer esto y con la gente de trail decidimos llevar la magia otro nivel no la gente está cansado un poco de lo mismo de siempre de todos los magos entonces caracol nos invita a apostarle una manera distinta al festival del humor entonces decidimos invitar a trail para que pudiéramos a través de sus helicópteros hacer algo que nunca se hubiera presentado en las casas y fue maravilloso pudimos transportar a carolina cruz y a todo el equipo del festival del humor que cumplía 25 años a un set sin trucos de cámaras sin trucos de efectos de edición ni nada sino simplemente con magia vamos oiga lo que la gente está buscando hoy en día si usted va a su casa y toma un poquito de servilleta y la rompe y la prende así suavecito convirtiendo suavecito en un billete de 50 mil pesos bien 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 bien